Me hebra de kilos de selda, acentas las andas flamores Hacete en tu cuerpo la celda, que entiende a tus grandes amores La araña teje de noche, al alma en la esquina se queda De la ardiente sol solo sabe que te flota el pueblo que ella contempla De la ardiente sol solo sabe que te flota el pueblo que ella contempla Se despedirá hasta la hora Me hebra de kilos de selda, acentas las andas flamores Me hebra de kilos de selda, acentas las andas flamores Por Dios hermanita no entregues las prensas que llevan tu nombre Te quiero ver sucia y feroz, además de mujer y de su mujer Te quiero ver sucia y feroz, también lo que ella contempla El gran misterio, lo pasamos en ti Los labios, el de mi voz Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú